Música Bueno, hoy día estamos celebrando la nueva llegada del sol el solsticio de invierno que se transformó también en legalidad y en reconocimiento por parte del Estado chileno en un día que es feriado para que todos los pueblos originarios puedan conmemorarlo a su forma y por eso hoy día estamos dando el puntapié inicial a esta semana que va a tener muchas celebraciones a lo largo y ancho de todo nuestro país fortalecer la institucionalidad y llegar a un ministerio que pueda tener más espalda y también estructura Estamos en una fecha muy importante para los pueblos originarios de Chile Rapanú, Mapuche, Aymara todos los que conocemos hoy en día es una fecha muy especial para todos nosotros ya que es importante tenemos mucho que mostrar lo que es nuestra cultura para todo el mundo Nos convocamos en este centro ceremonial dentro de esta urbe de esta ciudad del cemento traemos aquí a este espacio un trozo de nuestro territorio conmigo 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 en la calle y conmigo 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 ¡Gracias!